Cuba Información Su señoría Diputado, diputada del Partido Popular Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar Si no se cambia esta ley tan injusta voy a perder la casa en la que vivo Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema El movimiento ciudadano contra los desahucios Se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno español del Partido Popular La creciente incidencia y popularidad de este movimiento Lo ha convertido en diana de los ataques de la derecha política y mediática Y una campaña para criminalizarlo trata ahora de vincularlo con otros previamente satanizados Uno, el de la izquierda abertzale o independentista del País Vasco Hace unos días la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes Acusaba a la plataforma de afectados por la hipoteca De estar vinculada con partidos de dicha corriente política Y con grupos filoetarras Esa lideresa que está liderando ese grupo Supuestamente en defensa de los desahucios Yo creo que en realidad hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras Sus acusaciones eran inmediatamente respaldadas En diarios y tertulias de radio y televisión de la derecha española La simpatía de determinados elementos Que están apoyando a los desahuciados Con la mal llamada izquierda abertzale Mal llamada porque ya me dirán ustedes los que apoyan a ETA lo que tienen de patriotas Otro movimiento previamente demonizado Con el que también se ha intentado vincular al movimiento antidesahucios Es el de la solidaridad con Cuba El 20 de marzo en la localidad madrileña de Alcobendas Un grupo de personas eran expulsadas de un acto de Berta Soler Portavoz de las llamadas Damas de Blanco Que había sido organizado por el ayuntamiento El alcalde Ignacio García de Vinuesa del Partido Popular Acusaba públicamente a Rafael Romero Miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de la localidad De ser el responsable de reventar el acto Sin embargo, si visionamos el vídeo de la actividad Comprobamos que dicha persona y otra más Se limitaron a preguntar a la invitada de manera educada y correcta Si puede ser un modelo para Cuba El de países donde, por ejemplo, la banca deja en la calle a miles de personas Parte del público asistente, simpatizantes del Partido Popular No dejaron de amedrentar e insultar a estas personas Mientras hacían sus preguntas También una última pregunta Rojo 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 El propio alcalde les cortó la palabra a ambos Al citado miembro de la plataforma Antidesahucios Con el argumento de que estaba dando un mitin Y a quien pidió opinión a la invitada sobre la corrupción en España Porque la pregunta era ajena al tema de la conferencia Me va a permitir que como presidente del Partido Popular, que es quien ha convocado este acto, haga un comentario respecto a la oportunidad de utilizar este acto para comentar algo absolutamente ajeno al mismo. En cualquier caso la portavoz de las Damas de Blanco no solo no dio respuesta a las citadas preguntas, sino que llegó a hacer una exaltada apología de la Cuba previa a la revolución, es decir, la de la dictadura de Batista, a la que calificó como una verdadera joya de oro. Cuando Fidel Castro tomó el poder por la fuerza con armas, derramando sangre, cogió una joya de oro. Cuba era una joya de oro. Los autores de las preguntas incómodas no solo fueron silenciados, amenazados e insultados, sino que finalmente fueron expulsados de la sala. Estas personas denunciaron también a Cuba Información insultos xenófobos contra una de ellas de origen latinoamericano y gritos de corte franquista. Inmediatamente, a través de las redes sociales, el alcalde y otras personas vinculadas al Partido Popular acusaban a Rafael Romero, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, de haber reventado el acto tras defender la dictadura de Castro en Cuba, a pesar de que se limitó a hacer una simple pregunta entre insultos y amenazas. Dos días después, curiosamente, la policía local de Alcobendas trataba de impedir por primera vez una concentración de la plataforma de afectados por la hipoteca, convocada para reclamar viviendas de alquiler social en el municipio. Y es que parece que la derecha española no está encajando bien el creciente prestigio y popularidad del movimiento ciudadano contra los desahucios. Mucho menos su actual campaña de escraches, protestas pacíficas realizadas frente a los políticos de la derecha, defensores de las leyes favorables a la banca. No hay prueba más evidente del éxito de este movimiento que los actuales intentos por demonizarlo y criminalizarlo.